Ha terminado de hecho una melcocha. Ha terminado una campaña melcocha. Pero ahora del sí, para estar, digamos, equitativos. Yo creo que han estado muy sobraditos. Creo que han creído que el sentimiento popular bastaba para mantener una distancia. Tienen que agradecerle a Dios todos los días que Fabre se dedicó al fondo y sitio y no a hacer encarar a Susana Villarán el problema. Porque con tres millones de dólares y una Susana Villarán bajando la cabeza había muchas posibilidades de voltear el partido. Sobre todo cuando, el ejemplo de Marco Tulio, que sale y hace comentarios para todos impertinentes y encima los reitera. Esa es una muestra ya de que no le importa, como él dice, yo puedo ser un impresentable, pero no importa. Eso refleja el sentimiento al interior de los revocadores. No importa cuán malos seamos, ella es peor. Y yo creo que la soberbia no paga. Y de repente puede haber un escenario que sea el peor castigo a la soberbia, me atrevo a lanzar una posibilidad solamente. Porque ¿sabes qué sería la peor derrota para los dos lados? Uno, que Susana sea revocada, que es muy posible, pero que no haya nuevas elecciones. Porque no se llega a revocar a la mayor parte, a los 13 o 12 regidores. Entonces ahí perderían los dos. Porque pierde Susana porque se tiene que ir, pero pierden los que han invertido en busca de nuevas, evidentemente, de nuevas elecciones. Bueno, todo es posible. La soberbia, yo creo que la elección más allá del resultado, que te da el sentido común, y te lo digo desde alguien que ha vivido la política desde adentro y la ha sufrido verdaderamente, la soberbia no paga. La soberbia no paga. Ahora, ayer escuchaba a Alfonso Salcedo y a Jorge Salmón. Ambos coincidían en que la campaña del sí era muy desestructurada y la del no era bastante estructurada. ¿Piensas lo mismo? Sí, por supuesto. Que haya estado, o sea, hay un esfuerzo unitario, organizado y ordenado detrás de una campaña. Que el concepto, desde mi punto de vista, esté errado, no quita que sea una buena campaña estructurada bien. Pero si la raíz está mal, entonces ya las ramas no te van a dar a ninguna parte. Porque el concepto inicial es, Susana, tú hazte a un ladito que yo me voy a encargar de ganar la elección. Eso es lo que le voy a haber dicho a Fabri. Tú no te preocupes, tú no tienes que hacerme la culpa. Yo con Alfonso ahí sí. Y subestima a la población. Una población que está viendo en revocar a Villarán, ojo, no solo a Villarán, está viendo la primera oportunidad valiosa para castigar a un político. Claro. Porque si pudieran revocar a congresistas, sería la mitad, más de la mitad del pueblo. Presidentes, ¿qué quieres que te diga? Presidentes podrían hacerlo, ¿no? O sea, entonces, esta es una gran oportunidad. Yo creo que el sí se hubiera tomado más en serio y con un poquito más de humildad la elección, hubieran podido no sacar 10 o 8 puntos, sino sacar 15 o aumentar. Porque, ojo, que la distancia, Fabri, con su campaña de desenfocar, ha logrado acortar. Logró acortar. Eso hay que recosar, no somos... Hubo un momento en que la subida fue... Que todo el mundo pensaba que ya barría, pero esto es como cuando yo he tratado de bajar mis primeros 10 kilos, ¿no? Los he bajado rapidito, pero cuando ya he entrado al kilo 11, 12 o 13, te cuesta cada 200 gramos, cada 100 gramos. Iguales, ¿no? Con una campaña, con tanta plata, este, y de no decir nada, de hecho tenía que avanzar. Ya en un momento todos vieron que barría, pero no, pues, llegó a bajar sus 10 puntos que estaban, sus 10 kilitos que estaban de más, y ya entró en un tema donde, como verás, las últimas dos semanas, está prácticamente estancado el tema del apoyo al no. Me llama mucho la atención en este punto, antes de entrar al siguiente, pensaba en este momento en la alcaldesa, que ha tenido ella también que confrontarse a ese momento. ¿Qué pasa por la mente de un político para tomar una decisión, sí o no? Porque seguramente otros políticos dirían, bueno, Fabri, permiso, me toca. Y voy. Sí, yo creo que influyen mucho los círculos. O sea, un gerente toma decisiones en función a lo que le dicen sucede, a la información que le dicen. Y si tú tienes, que pasa mucho en política, círculos que no están acostumbrados a confrontar al líder, y que buscan el lado más cómodo, ¿no es cierto? Porque es más fácil el chicheño que el decir yo discrepo y no creo. Entonces, al final, todos se dejan llevar por esta corriente facilista. Porque yo estoy absolutamente seguro que, de hecho, una confrontación de Villarán era un riesgo muy grande. Pero a grandes males, grandes soluciones, Anita. O sea, el problema era gigante. Y la gente estaba molesta con ella. La única que podía, por Dios, eso lo entiende un niño de ocho años, el único que puede solucionar el problema de una bronca personal eres tú mismo. Desde tu punto de vista, había que correr el riesgo. Yo creo que, y en todo caso, hubiera sido una derrota más auténtica, ¿no te parece? Sí, ya era inobjetable. Pero perder por haber usado tres millones de dólares en promover a los artistas al fondo y sitio, debe doler. También debe doler más en el foro interno no haber dejado todo en la cancha, ¿no? Eso es lo terrible y en la vida misma nos pasa todos los días. Y en la vida misma, efectivamente. Los medios de comunicación, ¿cómo los has observado? Escuchaba ayer que decían algunas personas que la aglomeración en torno al no, unos perciben que están más con el no, otros con el sí. Pero escuché, en torno al no, molesta a la gente. Cuando la gente ve mucho al medio apoyando a un candidato, ¿se molesta? Yo creo que una gran parte de medios han tomado una posición neutral. Y un grupo importante, y con mucho peso específico, se la ha jugado abiertamente por el no. O sea, yo como decía ayer en Twitter, prefiero mil veces una Rosa María súper bien definida o un Alditus para ponerme en el otro costado, bien definidos y diciendo yo odio a la alcaldesa, yo amo a la alcaldesa, que esos que tratan de pasar suavecito nomás y te tratan de vender un mensaje camuflado. Si uno es auténtico y lo firma, en buena hora, o sea, vivimos en un... Ya, pero esos son periodistas. El periodista tiene su espacio. Yo me refiero a medios, o sea, canales periódicos. Yo no creo, salvo que los directores, como en el caso de Correo, que han seguido la línea de Aldo, es un abierto opositor de la alcaldesa, o en el caso de la primera, que es un defensor acérrimo de la alcaldesa, han tenido sus posiciones normales. Pero no sé, bueno, la República es evidente, o sea, que todos han seguido su rol. Ha habido, te parece que ha sido como plural. Yo creo que sí. No ha pasado como con Fujimori y Vargas Llosa. No. Que todos se pusieron por Vargas Llosa y al final... Y la historia, y te lo digo, como cuando los medios estaban con Fujimori también, hay que decirlo. O sea, se tiene que entender que los medios al final son el cuarto, pero no son el primero, pues. O sea, porque hay casos donde los medios se la han jugado por completo a gusto, cerrando una institución de la televisión, jugándosela por Vargas Llosa, y al final la gente va por otro lado. A veces se subestima, se subestima a la gente, y sobre todo a los actores de... Y la bronca que ellos han sentido es tan grande que hasta ahora, por lo que sabemos, no ha podido ser revertida con todos estos millones. Los partidos políticos que has visto involucrados aquí, ¿qué ganan como imagen en ambas campañas? A ver, yo creo que LAPRA gana, con todas las críticas que se les puede dar, y no estoy cuestionando aquí, por ejemplo, la conveniencia o no conveniencia, no estoy analizando como político... No, 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 como imagen. Porque LAPRA tiene seis congresistas, o sea, como bancada, ¿no? Creo que como APRA, APRA creo que son tres o cuatro, ¿no? Cuatro. Son cuatro. Pero la trascendencia política de las últimas semanas, no me podrás negar que es superior a la de cualquier otro partido político. ¿Por qué? Porque simplemente han hecho algo, definirse. La política es definición, Anita. O sea, en la política se gana y se sienta posición cuando tú te defines. La indefinición no paga. O sea, es una vez más lo más fácil. No definirte, tratar de quedar bien con todo el mundo, no, paso piola. Pero la política, los liderazgos se construyen haciendo eso. Y el APRA ha sido una bancada tan pequeña, tanto en la oposición, en su rol de oposición, como en este rol de un hecho político de gran relevancia nacional, porque tiene una gran repercusión, han sabido hacer lo que mejor saben hacer. Ellos hacen política. Puedes cuestionar o no su forma de hacer política, pero no me vas a negar que no hacen política. Hacen política y de la buena. Y tienen un líder jugadorazo, o sea, un líder que es mejor candidato que presidente todavía. Y eso que la hizo regular para bien el segundo gobierno, no tan desastrosamente, pero son grandes jugadores políticos. Entonces, mañana, que si se confirman los resultados y no hay ninguna sorpresa de último minuto, pues el APRA saldrá a decir, acá salimos e inclinados. Claro, o sea, y ganaron, tuvieron presencia mediática, más que cualquier otro partido que, temiendo definirse... Pero el PPC se ha definido también. Eso también es de análisis, porque veía al señor del Pomar hoy día en una entrevista, y ese es el mismo señor que hemos visto en una sesión del Consejo agarrándose a gritos, con glave y con cigarra, y ellos salen a decir, porque la democracia se fortalece, pero tú tienes que entender una cosa, en el E, en el pueblo, la credibilidad por los políticos es cero. ¿Tú crees que están pensando que esos señores han cambiado su posición por fortalecer la democracia? No. Definitivamente no. Lo que han pensado es que están defendiendo sus frejoles. Así es. O sea, si hace tres meses estaban que se sacaban los ojos y hoy día están haciendo así Lourdes Flores y Susana Villarán, no lo ven como ellos pretenden venderlo, y de repente lo es. No estoy cuestionando el sentimiento con el que lo hacen. Ellos lo sabrán. Pero lo que yo te digo es que la gente no se la compra. No se la... ¿Y respecto a Solidaridad Nacional? Yo creo que se han chupado. Yo creo que los han hecho creer que Castañeda era un pasivo más que un activo. Y era un pasivo para cierto sector, definitivamente. Pero para SDE, para los sectores que están decisionados de Susana Villarán, ¿cuál era la antítesis? Castañeda. Un hombre que no va a hablar, un hombre que no tiene una personalidad descoyante, pero que hablaba con sus obras. Yo creo que una de las jugadas, y lo he dicho en redes sociales, atrevida, una vez más reales. Porque además, todas las encuestas no te dicen que Castañeda está atrás. Está primero. ¿Qué tratan? O el 50%. ¿Y ayer no está Luna y la señora con su loguito del sí y con su sol? Pues qué más evidente. No se estaba. Si Castañeda entraba, yo te aseguro que consolidaba más la situación. Esa es la gran pregunta. Claro. Algunos que están con el sí, se hubieran ido, porque no les caga Castañeda, lo hacen por Castañeda. Pero la masa, ese 60-70% que es el CDE, hubiera consolidado. Porque son ellos los que están diciendo en más de un 50% que Castañeda va a ser el próximo alcalde, ¿no? Temática simple, pues. Es obvio que ese sector hubiera consolidado el sí. Hubieras perdido algunos, pero... Consolidaba más desde tu punto de vista. Pero el problema es que a estos políticos no les gusta. En el caso de Susana y en el caso de Solidaridad, te das cuenta, no les gusta jugar. No se atreve. Esa es tu gran conclusión, ¿no? Sí. O sea, que Castañeda no dio la cara, lo mismo que Susana no dio la cara. Exacto. O sea, hubiera sido otra cosa. Hubiera sido mucho más auténtico y mejor para todos, ¿no te parece en Lima? Que estén los dos jugadores principales en la cancha y finalmente ganaba quien tenía que ganar. Lo ya te he dicho, y lo digo por experiencia propia, a veces las argollas hacen mucho daño al candidato. Bien, Carlos, un placer haberte tenido. Te vamos a tener en futuras oportunidades. Bien, vámonos a una pausa. Estamos en vivo también con Venezuela y los funerales de Hugo Chala. Regresamos.